Si tu la ves dile que la amo, si tu la ves dile que la extraño Si tu la ves dile que mi vida es triste sin su amor Si tu la ves dile que la amo, si tu la ves dile que la extraño Si tu la ves dile que mi vida es triste sin su amor Mi vida es muy triste desde que no estás, me siento perdido en esta soledad Quisiera encontrarte, pedirte perdón, pero yo ya sé que tienes otro amor Si tú la ves, dile que la amo, si tú la ves, dile que la extraño Si tú la ves, dile que mi vida es triste sin su amor Si tú la ves, dile que la amo, si tú la ves, dile que la extraño Si tú la ves, dile que mi vida es triste sin su amor